No, pero ahora mismo ella me va a decir si es que somos muchachos, porque yo voy a ver por qué ella me cambió la maldita contraseña del internet. Ahora vamos a ver ahora mismo, porque aquí nadie es loco, o sea, freca. Claro, yo quiero que ella me dé una... Pero a usted la quería ver. Pero a veces ni... ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? Yo vengo aquí para que usted me dé una explicación justa y considerada de por qué le cambié la contraseña al internet. No, espérese. Deme un minuto. ¿Usted viene aquí con esa bulla a reclamarme a mí de por qué yo le cambié la contraseña a mi internet? Sí, a su internet. Pero el internet está en mi casa, vecino. ¿Y a mí qué me importa que esté en tu casa? Vengo a que me des una explicación de por qué le cambiaste la clave. Porque es mi internet y yo lo pago, por eso. Pues a mí ya me importa que tú lo pagues. Si me vas a decir por qué le cambiaste la contraseña, no había motivos. Ay, pero ahora sí. A ver, mira, te voy a decir. Yo le puse la contraseña a mi tío, a mi primo, a mis dos hermanas y a mi mamá. Y yo no puedo ni siquiera ver una serie en las noches. ¿Puedes creerlo? Porque a doña Yamilet le dio la gana de cambiarle la contraseña. Y resulta que mis hermanitas tampoco pueden ver unos muñequitos en el teléfono ni en la tablet. ¿Por qué? Porque así te dio la regaladísima gana. A ver, a ver, a ver. Se me baja dos rayitas. Hágame el divino favor. Con razón el internet no me funcionaba aquí. Si era que usted lo tenía regado para allá abajo, para el vecindario. A mí me hablas despacio. ¿Por qué acaso no estás viendo lo que tengo aquí? Esto lo puedo usar contigo, mi amor. Así que me le bajas dos rayitas a tu tono. A ver, ¿y qué va a hacer usted con eso? Mire, yo le voy a decir algo. Si usted quiere internet, váyase a la compañía y compre internet. A la compañía nada. No tengo que ir a ninguna compañía. Si tengo el tuyo gratis. Pues ya no lo vas a tener porque no te lo voy a poner más. ¿Eh? ¿No me lo vas a poner más? No. A ver, dame razones. Porque es que tú eres... Ay, no sé ni cómo decirle. Después que me cansé de venir aquí a tu casa a ayudarte, hacerte los mandados y hacer casi tu chacha, ¿Vienes con esto? Porque te recuerdo que la que me puso la clave del internet, mi amor, fuiste tú. Yo en ningún momento te la pedí. O sea, que ahora no veo el por qué tengas que cambiar la contraseña. Y mucho menos sin antes decirme. Bueno, pues por eso mismo. Como yo se la puse, yo misma se la quité. Así que usted no tiene que venir a reclamar nada. Y mucho menos en casa ajena. Mira, mi amor. Buena freca es usted. Y le dije, ya se me baja dos rayitas a su tono. Para yo no tener que usar este bebito con usted. ¿Sabe qué? Le voy a dejar mi teléfono aquí. 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 Cuando yo regrese, quiero que ahí esté la contraseña del internet. De lo contrario, tendré que utilizar esto con usted. ¿Me escuchó o no me escuchó? Me da igual, no tiene que decirme nada. Cuando yo regrese, quiero la clave del internet en mi teléfono. Ojalá y se le roban el teléfono de ahí. Pero esta mujer tiene que ser como loca, Dios mío. Oye, como ella viene con esa algarabía a vocear en mi casa. A ver, le roban el teléfono de ahí, esa freca vieja. Ay, Brandon, un pique que tengo. Bueno, que ella te va a... ¿Cuándo, don Ronaldito? Ay, cállate, que no estoy pa' chiste. Pues entonces, ¿qué pique que tú tienes? Bueno, que resulta que la vecina le cambió la contraseña al internet. ¿Puedes creerlo? ¿Y? Es internet tuyo. Tú no te puedes poner así por eso. Es internet de la vecina. Y que ella no quiera que tú tengas su contraseña. A ver, Brandon. Yo sé que el internet es de la vecina. Pero ella fue la que me puso la clave. O sea, que ella no tenía que cambiarlo sin decirme antes. Porque tú sabes que esa contraseña la tiene muchísima gente que yo se la di. Y ahora me están reclamando a mí. No, yo supongo que ustedes lo pagan entre las dos. Porque mínimo. Bueno, ella es la que lo paga. Pero como ya te dije, ella me puso la clave. Yo no se la pedí. Aparte de que tú sabes perfectamente de que yo viví en la casa de ella. Haciéndole mandado. Haciéndole el oficio. Botándole la basura. Haciéndole todo. Que parecía su chacha. Como para que ahora ella venga a cambiarle la contraseña sin tal siquiera decirme. ¿Puedes creerlo? ¿Y tú le haces el oficio todavía? Bueno, ya no se lo hago. Tal vez por eso fue que se la cambió. Pero ella no tenía que hacerlo. Bueno, mira, Josemary. Yo te voy a ser sincero. Tú no puedes estar así de enojada porque tú no tienes nada que ver con esa contraseña. ¿Y tú no tienes nada que ver con esa contraseña? Ah, pues tú lo que te quilla. A ver, ¿el teléfono de quién es que tú usas? Bueno, el tuyo. Ah, porque tú no tienes. Entonces tú no tienes que estar hablando disparate. Y cuando te conectas de internet, del de la vecina, por mi teléfono. O sea que tú no tienes que estar hablando tanto disparate, Brandon. Tienes que apoyarme, no a ella. Tu esposa soy yo, no ella. Ya cálmate. Mira, vamos a Claro o Altiz y sacamos un plan. ¿Y dónde tú tienes dinero para pagar un plan? Porque yo no tengo dinero para pagar un plan y tú mucho menos. Bueno, pero... Ya apenas conseguimos tú y yo para comer. A ver, tú y yo vamos a tener ese internet en mi teléfono hasta que la vecina se canse o se mude de aquí, porque esa clave la voy a tener yo otra vez. Claro que si ella no quiere compartirme, la puede que se mude. ¿Y dónde está el teléfono? Bueno, yo se lo dejé a la vecina. Ay, mi madre. Pero tú estás quedando loca, ¿verdad? Loca. ¿Y si se lo roban? ¿Quién se lo va a robar? ¿Y si se lo roban, ella va a tener que comprarme uno? Tú vas a caer presa, viste, porque tú estás irrumpiendo una propiedad privada. Ninguna propiedad privada. A esta casa yo estaba cansada de ir. Que yo vaya ahora y le pida la contraseña nuevamente, eso no es nada. Bueno, mira. Si se pierde, ella va a tener que comprarme un teléfono nuevo. Oye, yo te voy a decir lo último ya, porque de verdad, tú lo que te quillás y tú eres roquiquierla. Cálmate, vete a la casa, tómate una agua. Ay, ¿qué agua, Brandon? O bañate, para que te refresques. Lárgate, Brandon. Sí, hablamos después, mamá. Sí, sí, para no entrenarte a ti también con este bate. Ay, qué pique. Pero esa vecina va a tener que escucharme. Cuando yo vaya ahorita a buscar mi teléfono, tiene que tener la clave del internet. Claro que sí, si no, se la va a ver conmigo o con el bate. Ella va a escoger. Hola, Yami, ¿cómo estás? Hola, Miri. ¿Y tú, mi amor? Sí, oye, es que tengo cita con el médico y estaba mandándole mensajes a la chica para confirmar la cita y no, no tengo wifi. Ah, sí, es que yo le cambié la contraseña a la internet. Ah, ok. Sí, 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 pero mira, no me lo tomes a mal, no fue por ti. Yo incluso te iba a decir que viniera para dártela, pero tú no sabes que Jasmine fue, o sea, subió al apartamento con un bate. ¿Cómo que con un bate? Claro. Pero para darte con el bate, ella subió. Yo supongo que era para eso, porque ella subió con un bate, tocando durísimo la puerta, casi me la rompe, que le pusiera la clave del internet. ¿Que quién era yo para estar cambiando la clave del internet sin avisarle a ella? Oye, ¿un internet que pago yo en mi casa? Pero este es el colmo, no, pero qué descaro, ¿no? Ay, Dios mío, mira, yo te digo que yo hoy he tenido una mañana, yo ya ni sé qué pensar. Ella subió allá arriba y eso me dijo de todo y yo le dije que yo no le iba a poner internet. Ahí me dejó el celular y que cuando ella viniera quería encontrar la clave del internet puesta en el teléfono. Pero espérate, ¿ella te da una mensualidad para que tú pagues? Ni un peso, ¿por qué? ¿Qué va a dar ella? Ella y el marido trabajan y no ponen internet en su casa, ¿tú crees que me van a dar un peso a mí? ¿Y qué es lo que ella está exigiendo? Entonces, yendo a tu casa con un bate, ella se está volviendo loca. Yo no sé, yo dije que me iba a llevar el teléfono y le iba a ir a poner una orden de alejamiento hoy mismo. O sea, ¿que tú vas a ir a la policía? Claro, ven para ponerte a ti, ven. No te preocupes. Ay, Dios mío. Ay, no, pero así no se puede, Yami. No, te digo que yo hoy he tenido un día de perro con esa loca. Toma, Mármela. Gracias. Bueno, nos vemos luego, así que voy al médico. Está bien, cuídate. Cuando reviese de médico, vengo a verte a ver qué pasó con la loca esa. Está bien. Primo, ven. Siéntate ahí. Ay, dígame, prima. Oye, qué bueno, mira, justamente vino Mireya y también tú que quería topármelo a los dos. Ven para ponerte a la clave del internet, yo no sé si tú te di cuenta que yo la cambié. Eso vi, sí, yo le iba a preguntar, ¿qué pasó ahí? La vecina loca que yo tengo, de Just Mary, esa mujer vino hasta con un bate y todo aquí a darme a mi casa, di que porque yo le voy a cambiar la contraseña al internet. Pero, pero, pero ¿cómo así, prima? Así mismo, ¿cómo lo oyes? Yo contigo no tengo ningún tipo de problema porque tú y yo tenemos un acuerdo. Tú me das el dinerito y yo te pongo tu internet normal. Pero ella se la puso al marido, a una tía, a las dos sobrinas, al diablo y su madre, a todo el mundo se la puso la contraseña del internet. Y en mi casa no me estaba funcionando. Pero ella no puede venir a reclamarte un internet que lo paga tú, prima, y encima de eso amenazarte con un bate. No, yo voy para el destacamento ahorita mismo, ponerle su orden de alejamiento. Ponerle su creencia. Claro que sí. Mira, con respecto a eso también te quería ver por el dinerito y eso. Ah, también no hay problema. No, pero yo mérito a pasar, de verdad que sí. Ya lo sabes. Pues bueno. Pues ya tú sabes. Que nada, pues te me cuidas. Igual. Bye. Tienes que ser como Roca, con gente así se hace negocio. Mi amor, toma. Llévala ese dinero a Yamilet. ¿Que le lleve ese dinero a Yamilet? Sí. A ver, Brandon, ¿qué parte tú no has entendido? No tengo que darle ningún dinero a Yamilet. No tengo por qué dárselo. No tengo por qué. No, pero entiéndelo. Las cosas no se hacen obligadas. Brandon, entiéndeme tú a mí. Yo a ella nunca le pedí que me pusiera la contraseña del internet. Ella lo hizo porque le dio su gana. Aparte de que yo pasaba todo el tiempo ayudándola. Yo la ayudaba en todo. Ahora porque no lo hago, pues le cambié la contraseña del internet. Exactamente. Pero yo me cansé. Justamente, como tú no lo haces, está bien que ella no te dé la clave. Pero tú le llevas eso y así ella se compra un refresco, una cerveza y se pone contenta. Yo no le voy a llevar nada porque ella no se merece nada. Si ella me va a poner la contraseña del internet, lo va a hacer porque lo tiene que hacer, no porque yo tenga que pagarle. ¿Ok? O, aparte, si no quiere, pues ella tendrá que vérsela con este bebé. A ver, Josmer, mira. Lo primero que te voy a decir es que dejate el teléfono botado. Y ahí yo tengo la mayoría de los contratos importantes de yo hacer dinero y no he podido trabajar hoy. El teléfono no te ha perdido. El teléfono es donde llame mi LED y cuando yo vuelva a buscarlo, pues va a tener la clave. Y lo segundo que te voy a decir es que no te atrevas tú a ponerle a la mano a esa muchacha. Que te vas a buscar un problema. Ay, por favor. ¿Problema se va a buscar ella si no me va a poner la contraseña? Yo nada más te estoy diciendo. Y ya, Brandon, déjame tranquila con el tema. Ya te dije, no le voy a dar nadie, me voy a poner la contraseña porque tiene que hacerlo igual. Sí, sí, pero ve a buscar el teléfono, ve. Ve a ver si te la pones o algo, busca el teléfono. Bueno. Esta mujer todos los días está maloca. Yo creo que yo la voy a esperar. Aquí, sí. Espero que ella me haya puesto la clave del internet. Ya hace demasiado rato. ¡Yamile! ¡Yamile! Hola, linda. Mi teléfono. Ya me pusiste el internet. Espérate, yo me voy a sentar porque es que yo no puedo con esto. A ver, querida. ¿Qué tú haces aquí, mi amor? Bueno, pues yo vine a buscar mi teléfono. Que te dije que le pusieras la clave de tu internet porque yo lo necesitaba. Así que búscame mi teléfono, por favor, que me tengo que ir. Al destacamento, mi amor, lo puedes ir a buscar. ¡Yamile! No estoy para bromas. Tengo mucha calor y tengo cosas que hacer. Búscame mi teléfono, por favor. Yo no estoy relajando, Yosmere. Tú me estás viendo que yo estoy relajando. Con ese show que tú viniste a hacer aquí ahorita, a casa ajena, por un internet ajeno. Lo llevé al destacamento y te puse una orden de alejamiento. Ahora mismo los policías te están esperando allá para que tú vayas a firmar. No, pero es que tú no puedes ser loca. Loca no estás. Y aquí muchachos no somos, ni tú ni yo. Aparte de que en ese teléfono están muchísimos, o sea, hay muchísimos contactos importantísimos de mi esposo, o sea, mi novio casi esposo. Entonces, tú no puedes ni que llevar ese teléfono a la fiscalía. Bueno, mi amor. Dime que es una broma, Yamilet, que tengo muchísimas cosas que hacer. Ay, querida, pues no es una broma. Ahora tú vas y te arreglas con tu novio casi esposo y le explicas la situación para que él vea qué va a hacer contigo. Yo no tengo que ver con eso. Yo te lo dije a ti. Tú viniste ahorita aquí a armarme un show por mi internet que pago yo de mi bolsillo. A ver, Yamilet. En el frente de mi casa. Pero es que no tenías que llegar a esos extremos. O sea, yo no veo necesidad. Tú solamente tenías que compartir tu internet conmigo. Eso no era nada. O sea, yo no le veo nada de malo a eso. Sí, pero si tú hubieses venido tranquilita, diciéndome, vecina, hágame el favor, póngame la contraseña de nuevo, que es que yo no puedo ahora. O lo que sea, mira, lo que sea que tú me hubieses dicho que venga tranquila a mi casa, hubiese sido otra cosa diferente. Pero como tú te la da de muy machito, de muy mujercita, con un bate, tú te estás volviendo loca. No, Yamilet, eso era una broma. Eso era solamente para que tú te pusieras un poquito rápido y me pusieras el internet, porque era que yo tenía que hacer algo muy importante en el teléfono. Pero descuida, que eso fue una broma, amiga. Ay, sí, para colmo, te he dándome de estúpida. Mira, Josmere, hazme el divino favor y te me vas de mi casa. El teléfono, ya yo te dije dónde lo puedes ir a buscar y aquí no me vuelvas más. Que yo lo único que puedo hacer ahora mismo es llamarte a la policía, para que vea que tú estás aquí en mi casa cuando tú tienes una orden de alejamiento, que te quede bien claro. Bueno, considerando tu palabra, pues yo mejor me voy, ¿sí? Bye. ¡Fuera! Discúlpame, ¿sí? Vale. De verdad que yo no entiendo cómo es que a mí me pasan tantas cosas. Yo voy a ver ahora que ella va a ir a molestar con internet. Bueno. Yo voy a ver ahora que yo no entiendo cómo es que a mí me pasan tantas cosas.